¿Qué opinión le merece estos puntos que el Papa determinó? Los problemas, meterlos debajo de la alfombra, meter la tierra debajo de la alfombra, ¿no? Entonces, esto que ocurrió la semana pasada no es algo improvisado, sino que se viene preparando, se viene hablando ya desde Juan Pablo II, los temas empezaron a tomarse de la manera que corresponden, ¿no? O sea, no escondiendo, sino poniendo en la mesa, llevándolos a la justicia y dando los pasos que hay que hacer. Así que, me pareció muy, me parece muy valioso, muy importante. No es una cosa que es, como decimos el dicho nosotros cordobés, soplar y hacer botella, ¿no? No es una cosa que se resuelve de un día para otro, es un camino que hay que ir haciendo y que ya esto ha tirado datos muy buenos, ¿no? Tendrá sus falencias, como algunos por ahí critican, faltarán cosas, pero digo, se está caminando. Ya el Cardenal de Nueva York fue despojado de todo el ministerio sacerdotal, que nunca en la iglesia se ha hecho, ¿no? El Cardenal fue descubierto y comprobado en la justicia de abuso de menores desde su juventud, ¿no? Entonces, sacar a un Cardenal de la iglesia es bravo, ¿eh? Y Francisco, en este camino que viene haciendo, lo ha hecho, ¿no? Ayer fue el juicio el lunes, creo que en Australia, ya le han puesto en su pensión el ministerio a un Cardenal también, ¿no? Así que creo que es valioso, ¿eh? Bien. ¿Y lo ha hablado con otros padres aquí de la zona? ¿Se han sentado a hablarlo también? Mirá, entre los curas lo conversamos al tema, la verdad que nos preocupa, nos duele, ¿no? Porque es un tema que duele mucho, ¿no? Como pasa en una familia, en cualquier familia donde pasan estas cosas, ¿no? Fíjate que el problema de abuso, el 92% se da en la vida familiar, amigos y familia. Y el 8% se da en instituciones como la iglesia, como colegio, como, qué sé yo, instituciones policiales, clubes, ¿no? Entonces, digo, es un tema para ser hablado, ser conversado, para ir viendo la manera en que lo podemos ir superando, ¿no? Yo creo que debemos superar tanto en la sociedad como en las instituciones esa hipocresía que nos caracteriza, ¿no? A veces se hacen ciertos pactos de silencio que no se hablan y que a veces son muy dañinos, ¿no? Y qué importante en esto aprender a hablarlo en los espacios que hay que hablarlo, ¿no? Porque tampoco, como decía Francisco en esto, ¿no? Buscar que se compruebe y que se lleve, se haga los pasos que haya que hacer. Así que yo creo que esto, por un lado, nos desalienta y nos desanima mucho a todos cuando escuchamos cada cosa, ¿no? Porque a veces, por ahí la televisión o grandes abogados sordos se preocupan que se pasa esto y es como que cae un avión, ¿no? Un cura que hizo tal cosa es como que cayó un avión, es noticia en el mundo, ¿no? Pero a veces poco nos preocupamos, nos ocupamos de hacer visible una realidad que nos duele a todos como sociedad, ¿no? Yo creo que también, no sé si es muy largo todo, pero yo creo que esto nos tiene que ayudar a aprender a todos, ¿no? El testimonio de Francisco nos tiene que ayudar a animarnos a ir poniendo la mesa y haciendo un camino, un proceso como corresponde, ¿no? Para evitar el patoterismo, la justicia de manos propias. Estos colectivos a veces de gente que se agrupa intenta afrontar los temas, los problemas de una manera patoteril, digamos, ¿no? Sino también ir buscando, trabajando con la justicia y donde la persona tenga todos los derechos, deberes y garantías de defenderse. A la vez creo que esto nos tiene que servir a nosotros como sociedad a afrontar todos los temas. Vos fíjate que en la Argentina estamos sufriendo los abusos de corrupción y no se animan a tocar a nadie en el Congreso, los fueros. Todavía tenemos gente como Menem sentado en el Senado, ¿no? Una persona que se ha comprobado que mató a Ken Cordo, en Río Tercero. ¿Cuántos congresales, no? Que tenemos que han abusado de los derechos humanos de tantos, ¿no? Débiles, que hoy sufren, no nos animamos a afrontar, ¿no? Por eso digo, este problema de los abusos es de terror, es horrible. Estos otros abusos que vivimos en la sociedad también. Qué bueno que esto nos anime a poder hablar, a ir encontrando los caminos y a hacer los procesos de solución, ¿no? De esa luz que necesitamos para la vida, no en la luz de la venganza, ni del atropello, ni tampoco del resentimiento, sino buscando esa justicia que nos dé vida y nos dé esa libertad para poder vivir, ¿no?